Bienvenidas estrellitas a Hoyce creciendo contigo, en esta oportunidad le contaremos un cuento sobre instrumentos musicales. Érase una vez una niña llamada Raizel, de cabellos ondulados, tierna sonrisa y un par de ojos hermosos que irradiaban alegría y amor. Raizel era una niña muy feliz, ella amaba la música y bailar sus canciones favoritas, soñaba con ser cantante y conocer muchos instrumentos musicales. Una tarde soleada, mientras cantaba en su habitación, escuchó una voz muy pequeña que pedía auxilio. ¡Ayuda, ayuda! Raizel se asustó, ya que no había más nadie en su habitación más que su mascota Toby. El pedido de auxilio era cerca de su oso de peluche. Ella se acercó poco a poco y su corazón latía tan fuerte que se podía escuchar. Al acercarse un poco más, pudo notar que su oso de peluche estaba encima de una pequeña hada. Rápidamente la ayudó. El hada tomó un bocado de aire y pudo extender sus alas. Raizel no cabía del asombro, sus ojos jamás habían visto un hada. Esta, en especial, con unas alas azules muy hermosas y un vestido rosa muy bonito. La hadita, cuando por fin pudo volver en sí y recuperar la respiración, le dijo ¡Oh! ¡Qué maleducada soy! Me presento. Mi nombre es Froxy. Te agradezco profundamente el haberme ayudado. Te preguntarás qué hago aquí, pero es que soy una gran fanática de tu voz. Me parece tan tierna y dulce. A mi hermana le encantaría si algún día te escuchara cantar. Raizel, que aún no salía de su asombro, se puso roja como un tomate. Tanto así, que solo le pudo decir ¡Gracias, Froxy, por tus cumplidos! La hadita, al notar que Raizel estaba impactada, le dijo ¡Bueno! ¿Qué te parece si continuamos cantando y yo te sigo con mi guitarra? En eso hizo aparecer una pequeña guitarra y empezó a tocarla. Raizel quedó maravillada con tan hermosa melodía. La felicitó y le dijo ¡Wow! ¡Tocas hermoso! ¿Dónde aprendiste? La hadita le dijo Yo vengo de un mundo mágico donde mi hermana y yo tocamos muchos instrumentos. Raizel le dijo ¡Oh! ¡Cómo me encantaría conocer ese lugar! La hadita, sin pensarlo dos veces, hizo magia. ¡Duinduan a mi casita ya! En la habitación de Raizel cayó un montón de luces parpadeantes. Era magia de la hadita Froxy. De pronto aparecieron en un bosque mágico, con flores en todos lados, animales tiernos y fruta mágica en todo el lugar. La casa de Froxy era un hermoso tronco de madera, cubierto de flores. Cuando Raizel quiso acercarse a oler las flores, se escuchó a Froxy. ¡Para, Raizel! Ella se detuvo. La hadita le dijo ¡Eres muy grande! ¡Vamos a convertirte en una niña de mi tamaño! Y allí lo hizo de nuevo. ¡Duinduan de mi tamaño serás! ¡Y wow! Raizel se convirtió en una niña pequeñita del mismo tamaño que Froxy. Procedieron a entrar. Mientras caminaban, Raizel solo le podía decir a Froxy lo hermosa que era su casa. Al abrir la puerta, su emoción fue aún mayor. Se encontró con un salón de música, con tres instrumentos maravillosos. Raizel estaba tan emocionada que solo se quedó parada. Allí se encontraron con la hermana de Froxy. Ella tocaba la trompeta. Raizel y Froxy se esperaron a que terminara de tocar y así disfrutar de la presentación. En cuanto terminó de tocar, Raizel y Froxy comenzaron a aplaudirle. La otra edita se sorprendió, pues no sabía que la estaban observando. Froxy le dijo Mi querida hermana, ella es Raizel, mi nueva amiga del mundo de los humanos. La edita le dijo Un placer Raizel, mi nombre es Abby. Un gusto que estés aquí con nosotras. Raizel agradeció el cordial saludo y agregó Eres muy talentosa, tú y Froxy tocan genial. Froxy le dijo a Abby Hermana, ¿qué te parece si enseñamos a Raizel a tocar un instrumento? Abby le preguntó a Raizel ¿Qué dices Raizel, quieres aprender? Raizel sin pensarlo les dijo Me encantaría Qué bueno, dijeron las hadas. A ver, elige un instrumento. Al ver el tambor, Raizel no pudo pensar en otra cosa más que tocarlo a él. Abby le dijo A ver Raizel, toma los baches y muéstranos que sabes hacer. Raizel no tenía idea que era un bache Y le respondió Y le respondió Qué vergüenza amigas, no sé qué es un bache Froxy le dijo No debes sentir vergüenza, estamos aquí para aprender Abby se acercó y le dijo Toma, esto es un bache o buchi Son los palos de madera utilizados para sonar los tambores Y Froxy le dijo Toca la melodía que dicte tu corazón En eso Raizel empezó a tocar una hermosa melodía Ambas haditas se unieron a Raizel Y tocaron los instrumentos en una sola melodía De pronto, a la casa de las haditas Empezó a llegar otras hadas del bosque Que maravillada, comenzaron a escucharla Y llegaban más y más La casa de Abby y Froxy estaba repleta de haditas y duendes Que bailaban y disfrutaban de su música Cuando terminaron de tocar, todos le aplaudieron Ellas, muy felices porque era su primer concierto Agradecieron y las tres se dieron un fuerte abrazo Raizel no cabía en sí de tanta felicidad Sus ojos se humedecieron Era imposible no llorar de tanta alegría Cuando una tierna lágrima cae de su mejilla Aparece nuevamente en su habitación Con su tamaño original Y allí se encontraba su perrito Toby Toca en la puerta Era su mamá y papá Y su pequeño hermano Pipo Su padre le dijo Mi pequeña niña Tu madre y yo te queremos dar un obsequio Por tu nombre corazón Y ser una niña tan amable y talentosa Raizel a destapar su regalo Se encontró con un hermoso tambor Ella agradeció a sus padres Le dio un abrazo y les dijo Este día es el mejor de todos Muchas gracias papi Muchas gracias mami Fin Suscríbete Activa la campanita Dale me gusta Para este y otros videos educativos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!